No, porque estoy con música soca, capaz que vos... No, no se escucha. ¿Por ahora? No, no se escucha. ¿Por ahora? No, no se escucha. ¡Dame a rearma! Vamos acá. ¡Es que miraron un criminal tened atrás! ¡Está dentro vos, boludo! ¡Está dentro vos, boludo! ¡Está encima acá! ¡Está encima! ¡Está encima! ¡Se encerró, se encerró! ¡Se entonaba papita o algo lo matá, capaz! ¡Está ahí encerrado! ¡Vamos allá! ¡Oh weah, moló! ¡No, hay dos! ¡Pete justo! ¡No, vale! ¡Me rompe! ¡Echale! ¡Una más! ¡Hemos dos mapas! Bueno, salvo. ¡Nada, me pongo en franca! ¿Y si...? ¡Oye! ¡Qué se ve, vi! ¡¿Cómo de un charahorra?! ¡Es horrible de ahí! ¡Hay gente que vive! ¡Ahí no! Me lo robó, este. Hay gente acá delante de la tienda todavía, está capiendo la tienda esos chabones No, hay dos acá No, tengo otro Tony No, me la robó No, lo de Messi es inhumano hoy en día Tengo tres, ¿Tenés pasos Messi? Bueno Me arrolla acá No, no, no ¡Avisale que no me mande! ¡Avisate que no me mande! Ahora muero yo, lo único que falta es que muero yo No sé que no escuche los pasos, porque estoy... Con el Discord en la compu ¿Y qué? El Discord en la compu y el selvo, no lo juro ¿Tiene que subir el volumen del juego? Sí, pero no escucho nada ¿What? ¿Por qué? Porque tengo, o sea... Tengo los auriculares Hola Hola Ah, ¿te acordaste directo? Ah, este chabón no se muestra Qué aburrido cuando es una sigil Para eso mostrate... Ah, sigil Oh, alto loot también Acá hay loot, acá hay loot No, qué locura, ahí los pibitos no sé si quieren mostrar Ahí la loot No sé si quieren mostrar los pibitos ¿Ven a ir a buscarte ese van? Ah, ahí viene No sé Ahí viene, ahí viene Uh, otra squad, le llevo otra squad Sí Un tiro quedó, qué locura Tiene doble barco, ya Tiene doble barco, ya Tiene que hacer una bien derecha No, me está pegando a todos pibitos Todo pibitos Todo pibitos Por Dios 192 ¿Cómo no murió? Está aquí ahora con doble bar El que tiene... Está con dracke y está topado Claro que tiene doble bar Se van a estar muy cargados No tengo pared De atrás de algún caso Sí No, es una mentira No, es una mentira gato Venía y he hecho arbusto Y no... Ni siquiera le disparé No hice nada, estaba acá Y me pegó Un de la aterra Según el jugador El de la aterra Si, hermano Te vas a quedar parito Va a morir Sí No, no, es tan difícil Muchachos, no lo hagan Es tan difícil No, mira lo peor Me pegó un tiro y muere, güey Si, lo puedo ir a soltarme Ah, ya fue esto, rollo Venga, entonces No No se que me he parado nunca Ahí lo voy a curar, acá A ver Uy, ¿por qué corres? Racha de asesinatos, hay más gente Ahí deben currar el asesinato Hay más gente ahí Racha de asesinatos No, 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 le gané al Pepe No El gato lo llené de rojo Racha de asesinatos Voy, voy a que me deja Quedan dos Ay, cayó acá ¿Lo quieren? Está acá, está acá, conmigo Ahí entra Tommy, por medio Ahí lo ven No No iba a curar, si está recién revivido ¿Dónde crees que se ponía así? Me tiró a un moned Eh? Lato, los chabones volaron ante uno ¿No han ganas de venir a matar a ellos, hijo de puta? Esto es de Dreaming Iping ¿Estás en directo? Eh? No Se me pasa, se me pasa, se me pasa, se me pasa Vos también, también Sí, me parece que sí Me he caído, me he caído Me he caído, me he caído Me he caído también No tengo aquí nada ¿Te ven maneras, Yami? Eh, 300 Ahí paso, ahí paso, ahí paso Ahí paso, hay uno más Sí, sí, ahí no Me fue un tiro Hay gente derecha también, lo maté, lo maté Qué locura, caen acá y se van No, no, no No, no, aquí te dejé Me rompí cerca No, no No, no No me crees libro No te vas a ningún lado ¿Sabes? Asesinato 3D Un auto de dilujo, no corre el rally Un auto de dilujo, no corre el rally No sabes, te sigo el traco Ya Messi ¿Dónde llegué yo? 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 Tengo un marco Hay un cuarto No me deten a nivel ¿Dónde llegué? ¡No! Madre mía, Willy La tierra Imparable Imparable Revolución No sé la verdad Que no me acuerdo el lombro Ah, está acá Creo que es un asunto ¿Sí, me sigas? No No Lo tomo con la pepita encima Bueno, con la que... Con la que... Racha de asesinatos ¿Sabes que no me pego a otro capa todo acá, no? Mal idea, si es esto Muy mal idea ¿Bajamos? No, no Si, va re lento, va a estar ahí Acá, mirá... El... 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 Listo Uh, me hace Ferrari, Shami No está llamando ese Ferrari Uh, mirá la camioneta por usted Están abriendo el arsenal ¿Hay gente allá? Ahí, en el arsenal No quiero estar cargando Ah, me dijeron, ahí, me dijeron Ah, mirá, está viniendo No, ¿quién se bajó tanto atrás? Yo No, si se volvió Sí, igual está para ir a... No, no No, no Atrás... No, no Tiene asesinatos Tiene trogon Ah, tiene trogon Tiene... Tu que, tenía medio en 3 ¿Qué te hace? Pero... La trogon del pegama Ah, a mí es medio pegama Tiene una arriba, Tommy Ahí derecho ¡Viva! ¡Ay! Te tengo que tocar en la bolsita Cuidado derecho acá, Tony Voy, voy, te lleno ¡No! 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 ¡Cuando! ¡Uaaaaaah! ¡Ay! ¡Si hay dos! ¡Ah! No! Es la habilidad ¡Ah! No hay una de esas Están ahí dos a mí ¡No! Es la habilidad ¡Se tiró la habilidad! Hay uno en el fondo Tiene barba En el fondo, son de izquierda Racha de asesinatos En la puerta del granero Me curo, me curo Te aviso si... Manten que vení ¿Dónde están? Acá en la izquierda En el granero Hay uno en el tiro, en el granero ¿De real? ¡Sale otro! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿A la tienda de granero? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Se murió eliminado, me parece Sí, se murió eliminado ¡No! Me siguen ¡No! ¡Está en la tienda! ¡Está en la tienda! ¿Está en la tienda? Sí, sí, lo vi por acá Mira Nauta Cuarenta le pegué ¡Cuarenta le pegué! Y bueno, lo habré pegado yo después de que le pegaste vos ¿Eh? ¡Mira todo lo que me estoy pegando, Gil! ¡No muere! ¡No muere, amigo! ¡No muere! ¡Que bajo! ¡Que bronca! Ese chavano se puede ir ¿Se bajó? ¿Se bajó? ¿Se bajó con Franco? ¡Habilidad en enfriamiento! Quédale un giro y yo lo mato después ¡Bueno! ¡Déjale! ¡Que mentira! ¿Para ir arriba? ¡Arriba! ¡Mira! ¡Janda! ¡Janda! ¡Mentira! ¿Tengo pasos o no? No No Creo que no hay nadie acá ¡Pero hay gente! ¡Una casita! ¡Enfrente! ¡Enfrente! ¡Llegando a las dos pisos! ¡Mentira uno! ¡No! 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 ¡Porta ahí chaván! ¡Me pruebo todo capo! ¡No! ¡A ver si me he citado paz! ¡Sí! ¡Está en el boludo! ¡Ahí tenés pasta! ¿Cómo no muere esto chaval? ¿Me explicas? ¡Se rugeó también! ¡Se rugeó también! ¡Se rugeó otro! ¡Sí! ¡Y sí! ¿A quién querés rugear maldito? ¿Me explica? ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¿Me sirve esa? ¡Tengo que he hecho una kill! Ok Parece que a ustedes no me sirve esta partida No, no, no. ¡Ahí está mismo si lo veo! ¡Magus! ¡Está temiendo! ¡Magus! ¡Magus! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Me sale? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, ¡ahí está bueno aquí! ¡Muchas gracias! ¡Fueronísimo! ¡Sí! ¡Vencho un aquí! ¡No me sirve! ¡Muchas gracias! ¿Ya te has 0 de 3 de zinciría? ¡Gracias!